Te venimos a cantar Quisiera ser solicito Para entrar con tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y de irte a saludar Con la música del cielo Con canciones y flores Es el día muy anulado Hoy por el centro Por el mismo Te venimos a cantar Fuerte el aplauso para la festejana De esta noche Para el papá Y queremos agradecerle Para los papás Y a los patrinos Por invitarnos El aplauso fuerte Para Aurelio Y Angelina Lázaro Fuerte el aplauso Para los papás Para los padrinos También el aplauso fuerte Para Ruli Y a la Marosa Horta fuerte El aplauso que se escuche Queremos enviar un saludazo Por ahí Para nuestro gran amigo Allá de Uricho, Michoacán Isidro Benito Y para su familia Que también nos honra Con su presencia Y vamos enviando saludos También para la gente De Aurelio Aurelio, Michoacán A ver dónde está la gente De Aurelio, Michoacán Dónde está la gente De Uricho A ver, adelante la mano Dónde está la gente De Uricho Dónde está la gente De Top 1, Michoacán A ver dónde están Dónde están Si se sienten Orgullosos De ser de Michoacán A ver, adelante la mano Continuamos Hoy vamos a comenzar Con esta bonita Tiveco Hoy vamos a comenzar Oh, sigue Oh, sigue Ah, ah, ah Ah, ah Ah ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 así que porque los padrinos dejaron vacío las lavanderías de van a escapar así que un aplauso para los padrinos ahora si vamos a la cuenta de tres para todos ustedes nuevamente la palabra su cuenta para los padrinos que se escuchen los aplausos un poquito para los padrinos vamos a ver que se escuchen los aplausos si ya están listos de chino o de la mirada o en los callejones de los ángeles así es de que denos la señal para que nosotros le cuentemos hasta tres para que los padrinos avienten el dinero a ver todos los niños ya están acá a ver papás manden a los niños para que en frente a ver un grito a los niños esos fueron los niños los que gritaron a ver un grito a los niños a ver un grito a los papás bueno parece que ya están listos su compa Jimmy así es de que vamos a contarle tres y comenzamos a la una a las dos y a las tres vamos a contarle tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.